¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridísima audiencia de Cultura Compulsiva, muy bienvenidos sean a esta nueva cápsula de cine que hacía ya un tiempo no teníamos, yo ya la extrañaba mucho. Como siempre, bueno, estamos en colaboración con Arte y Cultura, con la Universidad de Anáhuac, mi nombre es Juan Pablo, yo feliz de estar aquí y como siempre me está acompañando el señor Felipe, ¿cómo estás Felipe? Bien, tienes razón, ya después del origen y de Boyhood, ameritaba, son películas muy contemporáneas, ameritaba irnos un poquito atrás, ¿no? Para hablar de una película extraordinaria, yo creo que uno de los cuatro pilares del templo, que sostienen el templo, hay muchos pilares de ese templo, pero creo que estas cuatro son obras absolutamente maestras, del señor Alfred Hitchcock, La Ventana Indiscreta, yo la tengo en respaldo en este objeto de museo que se llama DVD, ya nadie usa esto, pero claro, cuando te quitan la película del streaming, ¿qué haces? Te pones a llorar, ¿verdad? En cambio, uno la puede tener acá. La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock es el tema que nos convoca hoy a Juan Pablo y a mí. Efectivamente Felipe, ya hacía falta el regresar a lo que son los clásicos del cine, ¿no? Ya hemos tratado varios y aunque, bueno, hemos tratado ya también clásicos modernos, pero como decís, mejor vámonos a una peli de 1954, dirigida por Alfred Hitchcock, escrita por John Michael Hayes y protagonizada por Jimmy Stewart y Grace Kelly, entre otras personas, ¿no? Felipe, platícanos, por favor, ¿qué vemos en esta película tan interesante, tan estresante, quizás? Bueno, hay que entender una cuestión y es, Hitchcock es una máquina de hacer películas taquilleras y que al mismo tiempo son películas que cuando uno las vuelve a ver son tremendamente complejas y son películas que no por nada, ciertas corrientes más contemporáneas como fue la nueva ola francesa, ¿no? La nouvelle back, de la cual platicamos los 400 golpes en algún momento y los movie drags, ¿no? El nuevo Hollywood de los años 70, Scorsese y Coppola, consideran que es un sujeto que sabe muy bien, digamos, sintetizar, ¿no? Ambas corrientes, una película muy profunda, pero al mismo tiempo una película tremendamente entretenida. Entonces, antes de platicar de eso, recomendadísimo el libro, por supuesto, el cine es según Hitchcock, ¿no? De François Truffaut, lo habíamos estado señalando para el cultura compulsiva que hicimos de Truffaut de los 400 golpes. Y ahí hay una cuestión bien interesante porque lo que vemos es la historia de un fotógrafo deportivo, ¿verdad? Un fotógrafo, un sujeto temerario que está interpretado por James Stewart y que a raíz de un accidente ha quedado con una pierna enyesada, con una pierna rota, ¿verdad? Y ha pasado varias semanas divirtiéndose, espiando a los vecinos de enfrente, lo que hacen los vecinos en el edificio de enfrente. Y por lo tanto, aquí Hitchcock, como era su humor negro, ¿no? Y su gusto por estas perversiones inocentes, nos mete en los ojos del personaje, es decir, nosotros también somos bolleristas. Todo espectador de cine, y esta es una de las lecturas más traídas, ¿no? Que tiene la película, todo espectador de cine es un bollerista. Es decir, ve sin ser visto, le causa placer estar en la oscuridad en una sala, ¿verdad? En su butaca, viendo las circunstancias de otras personas. Y bueno, James Stewart está en una posición como de espectador de cine también viendo lo que pasa en cada una de estas ventanas, ¿no? Y que cuando lo analizamos en el taller del espacio cultural que yo dirijo, Notas al Margen, lo decíamos, aludíamos a esta situación del Zoom también. Es decir, todos nos convertimos un poquito en James Stewart cuando estamos en clases en línea, ¿verdad? Nos asomamos a la intimidad del otro. Y bueno, tiene una novia que se llama Lisa Fremont, interpretado maravillosamente por Grace Kelly antes que el príncipe Reyniero le pidiera la mano, ¿verdad? Ella era una actriz muy conocida, ¿no? Antes de convertirse en la serenísima princesa Grace de Mónaco. Y entonces, aquí es donde se plantea una historia que va a hacer avanzar la trama, ¿no? Ella quiere casarse y él no. Esta es finalmente una historia que podría haber sido eso, es una suerte de chick flick, pero descubre al frente un comportamiento extraño de un vecino y porque su esposa desaparece de la nada, ¿no? Entonces él supone que la ha asesinado. Y esa investigación desde la ventana de enfrente, ¿no? Desde la ventana trasera, por eso se llama Rare Window, es la que va a poner en marcha toda la investigación, toda la trama, pero además la posibilidad de que esta Lisa Fremont no sea la chica frívola que él piensa, sino que sea mucho más temeraria, arrojada, que tenga un perfil mucho más gustoso, digamos, para él. Entonces eso es lo que vemos, ¿no? Pero lo que miramos ya es mucho más interesante. Exactamente, yo iba a dirigirme hacia la parte de la manufactura de esta peli, ¿no? De Hitchcock, que todos sabemos que es uno de los grandes cuentahistorias de este séptimo arte a lo largo de toda su historia. Y yo, mientras me preparaba para esta cultura compulsiva, llegué a ver frases que Hitchcock decía que una de sus máximas era el show, don't tell, ¿no? Entonces él tuvo, tienes que mostrar, no tienes que contarnos. Y entonces ahorita estaba viendo un video en donde el youtuber dice, tú puedes ver Rare Window, la ventana indiscreta, sin sonido, y de todos modos entiendes perfectamente todo lo que está pasando. Y eso es la manera, y así es como se ejemplifica el montaje primero. Exactamente. Y sobre todo la manera en donde, cómo coloca la cámara, ¿no? Cómo coloca la cámara porque a veces nos convertimos nosotros, más bien Jimmy Stewart se convierte en el espectador, ¿no? Como decías, parece que él está viendo diferentes películas a través de su ventana. Y eso lo aprovecha mucho Hitchcock, haciéndonos sentir a nosotros como que estamos ahí, ¿no? Estamos inmóviles como el personaje que tiene su pierna enyesada, estamos inmóviles como él, y casi no podemos tomar acción en lo que estamos viendo, como es el caso del personaje de Jeffrey, creo que se llama, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo te pregunto, ¿qué es lo que vemos? Pero la manera en cómo lo vemos, a mí también me parece súper interesante de la ventana indiscreta, ¿no? Sin duda. André Bazán, que es el fundador de los cuadernos de cine, de los callados de cinema, nada más y nada menos, decía eso, decía, es la película más técnica, si nosotros nos ponemos, digamos, en el plano del lenguaje cinematográfico, es la película más pura en términos de principios de montaje, ¿no? Recordemos que Hitchcock se lo dice a Truffaut, le dice, es que el cine perdió mucho con la llegada del sonido, había un lenguaje expresivo antes de que los actores hablaran en la pantalla, y yo prefiero ser fiel, digamos, a ese lenguaje expresivo, es decir, hago hablar a mis personajes cuando no me queda de otra, porque el resto lo tiene que contar la cámara, es decir, lo que muestro deja de mostrar la cámara, y esto es más allá de la ventana indiscreta, aparece también, por ejemplo, en Vértigo, que es maravilloso la secuencia, los planos de secuencia que utiliza, en la soga, ¿no? Y evidentemente en Psicosis, la cámara habla muchísimo más que los actores, los actores casi están a veces hablando para ocultar cosas, casi para que no los descubran, ¿no? Entonces sí, es de una pureza técnica impresionante, y un asunto que lo enmarca bastante bien esas cámaras que al final todo ese aparataje que desarrolló para que la cámara justamente saliera y entrara, ¿no? De los distintos departamentos, y que tiene que ver con que nosotros nos convertimos en bolleristas, igual que Jeffries, igual que Jim Stewart, pero además nos convertimos en una suerte incluso de cómplices de un... O sea, hay doble crimen aquí. O sea, por un lado estamos invadiendo la vida privada, y por otro lado estamos contribuyendo a lo que él llamaba el suspense, ¿no? Que es, yo sé más que el personaje. Es decir, hay una escena maravillosa, creo que es la más icónica de la película, en donde Grace Kelly, en donde Lisa Fremont, se mete al departamento del supuesto asesino a descubrir si están las joyas del esposo o no, y entonces nosotros, pero ella no, nosotros como espectadores, igual que Jeffries, vemos que se acerca el asesino, pero no le podemos avisar, ¿no? Entonces eso va creando justamente la tensión en la película. Bueno, es una película absolutamente extraordinaria, creo que es una película que es el parteaguas de su producción, él recordemos que empieza a hacer cine mudo o cine silente en Inglaterra, y después llega a principios en los años 40 a Estados Unidos, y empieza a rodar, bueno, tantas películas icónicas, ¿no? Rebeca, Estreños en un Tren, La Soga, pero esta película de 54 marca un hito en su producción, porque a partir de ahí, y hasta 10 años después, solamente va a ir creciendo, ¿eh? Recordemos, yo las tengo acá, la mayoría, que después de la ventana indiscreta, nosotros nos vamos a enfrentar a prodigios absolutos, como Vértigo, que podríamos haberla comentado también, ¿no? Como Psicosis, y Los Pájaros, Marnie, La Ladrona, Intriga Internacional, o sea, las grandes películas de Hitchcock, la verdad el tipo era una máquina. Efectivamente, Felipe, yo iba a hacer ese comentario de que en esta película Hitchcock viene de hacer las que decías, ¿no? La Cuerda, Extraños en un Tren, y la de Dial Them for Murder, ¿no? Después de la ventana indiscreta, viene como quizá el cine de Hitchcock que más nos hace voltearlo a ver, ¿no? Por el que más se recuerda, por así decirlo, que son estas tres que mencionas, ¿no? Pero por eso la importancia de hablar de la ventana indiscreta, de Rare Window, un gusto muy grande, Felipe, ya tenemos que ir cerrando, pero pues ya saben ustedes, seguidores de Cultura Compulsiva, que las recomendaciones que hacemos aquí en todas las, en todos los diferentes tipos de arte son imprescindibles, así que no podemos dejar de recomendar tanto a Hitchcock en general como a la ventana indiscreta. Felipe, ¿algo más que quieras decir para cerrar? Así es, no, encantado nuevamente de platicar con un xiléfilo como tú, con un ojo tan entrenado como el del propio fotógrafo Jeffries, en la ventana indiscreta, y dedico este programa a todo ese grupo maravilloso que tomó el curso de Alfred Hitchcock en Notas al Margen. Un abrazo para ellos también. Nos vemos en la siguiente, Juanito. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente, Felipe. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.